Muchas veces hemos escuchado que el psicoanálisis es muy tardado, que hay otras corrientes psicológicas que son más rápidas. ¿Será esto algún mito? ¿Tendrá algo de real? Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de cuánto dura un proceso psicológico y o u psicoanalítico. Bueno, pues bienvenidos a todos a este su canal favorito, donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado por la mente humana y por todos estos temas, te recomiendo que te suscribas al canal de una vez, que le des un like a este video, que yo te lo agradeceré mucho. Y pues te voy a dejar una lista de reproducción por acá arriba o por acá arriba, o al final del video la vas a poder ver, donde hablo de más videos como el de hoy, que es de la serie de Desmitificando el Psicoanálisis, donde pues normalmente hablo de alguno de estos temas, de ciertas ideas que se tienen del psicoanálisis o de los psicoanálisis, y las vamos aclarando y desmitiendo. El día de hoy vamos a hablar del tiempo. Bueno, pues el tiempo. Hay muchas cosas que hablar con respecto al tiempo dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis. Y hay muchas preguntas que plantear. Por ejemplo, ¿cuánto dura una sesión psicológica? ¿Hay diferencia en el tiempo entre una sesión psicológica y una psicoanalítica? ¿Cuánto tiempo necesito de atención psicológica para sentirme mejor? ¿Por qué los minutos de sesión no se reponen si llego tarde? ¿El tiempo lo cura todo? ¿En el inconsciente tiempo? ¿O hasta preguntarnos cuánto tiempo tiene que estudiar un psicoterapeuta para poder dar psicoterapia? Bueno, pues la cuestión del tiempo en psicología y en psicoanálisis es muy importante. Y se habla mucho, se ha autorizado muchísimo desde muchos autores, muchas cuestiones con referencia al tiempo. ¿Desde cuánto tiempo tiene que durar una sesión psicológica? Que va entre 45 y 50 minutos, hasta muchas otras cuestiones y muchas otras preguntas. Vemos que Freud y Lacan teorizan que en el inconsciente no hay tiempo. Esto ya es algo que hemos visto en algún otro video como el que hice sobre lo inconsciente y en algunos otros seguramente también lo han mencionado. Y esto quiere decir que las cuestiones o las emociones que en algún momento marcaron tu vida de una manera muy fuerte, se almacenan en el inconsciente y no hay como posibilidad de que el tiempo vaya a tener una influencia sobre ellos. Es decir, no tienen una temporalidad ni una influencia por el flujo del tiempo. Por lo que el tiempo no lo cura todo. Lo que lo va a curar o lo que te va a hacer sentir mejor es que tú te decidas a dar un tiempo y un espacio específico para trabajar con todas esas emociones y expresarlas y apalabrarlas en un espacio profesional. Eso sí te va a hacer sentir mejor. Que el tiempo transcurra únicamente va a hacer que esas emociones sigan sin ser descubiertas y van a tener una influencia sobre tu estado físico y mental a lo largo del tiempo hasta que tú decidas trabajar con todo esto. Bueno, también hemos escuchado esta grande frase o esta teoría donde Albert Einstein nos platica que el tiempo es relativo y no, aquí no vamos a estar explicando nada de física y física cuántica porque eso está muy difícil y suficiente tenemos con explicar la teoría psicoanalítica o con otras teorías de la psicología que también son muy difíciles por lo que más bien nos vamos a enfocar a lo que pasa dentro de las sesiones. Hay algo que sí coincide mucho con esta frase de Einstein y lo que ocurre dentro de las sesiones psicológicas y psicoanalíticas y es que también va a ser relativo el tiempo que tú necesites para trabajar con tus propias emociones ya que pues todo dependerá en cada caso, en cada situación y todo lo que una persona se pueda tardar en poder expresar todo aquello que trae dentro. Así que respondiendo a la pregunta del título del video ¿Cuánto tiempo va a durar un proceso psicológico o psicoanalítico? Pues eso va a depender de cada uno y por sobre todo cuánto tiempo desees tú trabajar contigo mismo no hay un tiempo específico y más bien eres tú quien lo va a decidir. Y no, ni siquiera en otro tipo de corriente psicológica que se jactan por ser más rápidas o ser más cortas como una intervención breve o otro tipo de corriente psicológica que díjese que es más rápido tampoco ahí se puede determinar el número de sesiones desde el principio. Si bien se llegan a pactar en estos escenarios de terapias breves alrededor de 10 sesiones aproximadamente pues al final del proceso se va a hacer una evaluación como para determinar si se van a requerir otras 10 sesiones o si ahí se queda. Y normalmente se extiende ese tiempo en muchas ocasiones y terminan siendo más sesiones de las que se determinan desde el principio por lo que tampoco ahí podemos determinar cuántas sesiones se van a requerir. Muchas veces se ha dicho que el psicoanálisis dura mucho tiempo y que puede tardar hasta más de 5 años y este es un mito que aquí el día de hoy quiero hablar de él y quiero desmentir porque sí, por supuesto que se basa en hechos reales y hay muchas personas que han extendido su psicoanálisis por mucho tiempo inclusive hasta más de 10 años o hasta estudiando la maestría en alguna lectura de algún autor o de un psicoanalista pues vi que había pacientes que hasta 20 años han durado en su propio análisis. Pero eso no quiere decir que tu psicoanálisis va a durar ese tiempo. Yo en lo personal sí tuve un análisis de 5 años porque también los que nos dedicamos a esto tenemos que estar muy dentro de nuestro propio análisis para poder sentirnos bien y poder trabajar con nuestros propios pacientes pero normalmente en promedio un psicoanálisis o cuando entras con un psicoanalista no se extienden siempre hasta 5 años y no es el psicoanalista quien decide que se extienda ese tiempo sino es el propio paciente quien determina cuánto tiempo se tiene que extender. Y estas personas que han durado por tanto tiempo dentro de su análisis no quiere decir que desde la primera sesión se hayan sentido bien con eso inclusive a lo largo del tiempo seguramente fueron encontrando algunas cuestiones que hicieron que se sostuvieran dentro de su análisis por tanto tiempo y no es una cuestión donde el psicoanalista es quien extiende y en el que dice el que indica que tiene que durar mucho tiempo si tú has estado con un psicoanalista y este te ha dicho que se tiene que extender más y más por más que tú le dices que tiene que terminar esa es una red flag y pues es una alerta porque realmente lo que sostiene el tiempo del analizante dentro de su propio análisis es su propio deseo y no el deseo del psicoanalista y bueno volviendo a esto que el tiempo es relativo pues no hay un número de sesiones y no hay un tiempo determinado de cuánto duraría un psicoanálisis eso lo decide el propio paciente hay psicoanálisis que sí duran cinco años hay psicoanálisis que duran hasta más tiempo pero también hay psicoanálisis que duran mucho menos tiempo inclusive hay intervenciones en psicoanálisis que por supuesto tenemos que hay que trabajar con pincitas que únicamente es una intervención de una vez inclusive hay un caso de Freud en el tomo 2 creo que se llama Caterina donde es una intervención de una sola sesión o a lo mucho dos en las montañas cuando él estaba de vacaciones y bueno yo también he tenido pacientes que han durado muy poco tiempo y que se van muy contentos con su propio análisis pero por supuesto que tampoco podemos decir que es un análisis completo simplemente fue una intervención donde el individuo necesitaba algún tipo de intervención y lo obtuvo y continuó con su vida y hay otros pacientes que han durado más tiempo y los hay de todos por supuesto cuando tienen ganas de salir lo platicamos llegamos a un común acuerdo para ver en qué momento del análisis se encuentran y así determinamos si va a haber más números de sesiones o cuántas sesiones más antes de que termine pero normalmente cuando un paciente me dice que ya no quiere seguir o que ya es un momento para terminar el análisis pues normalmente ahí es cuando se termina sin embargo es el propio paciente quien va sintiendo un beneficio va sintiendo que es escuchado va expresando muchas cuestiones va reconociendo muchas cosas o empieza a hablar de cosas que a nadie le ha dicho en la vida y que eso le hace sentir mejor desde las primeras sesiones continúa con un proceso continuo, constante en el que va sintiendo muchos beneficios Hay posturas psicoanalíticas que determinan que los síntomas no se tienen que quitar que más bien se tienen que entender y este proceso de entendimiento es lo que va a hacer que el síntoma en algún momento vaya a celerar y cuánto tiempo más o menos aproximado puede ser ese momento en que podemos entender el síntoma y en un buen proceso psicoanalítico esos síntomas se entienden y se entienden muy bien más o menos a partir de los 3 meses y eso son aproximadamente más o menos 10 sesiones el mismo tipo de intervención que se estipula en otros modelos inclusive en terapias breves pero es precisamente como ya les dije el propio paciente quien decide extender más tiempo el análisis porque descubre que hay nuevas cosas hay más cuestiones con las que puede trabajar y que quiere entender de sí mismo y es ahí donde se empieza a extender un poquito más pero esa situación por la que llegó en su primer momento ya está resuelta desde el principio bueno, tampoco desde el principio pero sí desde los primeros 3 meses tendría que estar más o menos o al menos bien entendida y posteriormente es que van descubriendo más y más y más y normalmente es el mismo tiempo el que se estipula estos 3 meses o estas primeras 10 sesiones con lo que se estipula en una corriente cognitivo-conductual pero inclusive en la corriente cognitivo-conductual hay pacientes que deciden alargar y alargar y alargar su proceso y yo conozco varios cognitivos-conductuales que tienen sus pacientes por años por más de uno, por más de dos y es que eso va a depender más del propio paciente que del propio psicoterapeuta y nadie se queda por obligación en el mejor de los casos porque ya hemos visto en el video que subí la semana pasada que también hay charlatanes pero bueno eso es otra cosa ahí si no me meto cuando alguien los trate de obligar a estar a fuerza ahí no es así que ¿cuánto dura un proceso psicológico o psicoanalítico? pues dura el tiempo que el analizante o el individuo o el paciente dependiendo la corriente así lo desee pero bueno si llegaron hasta acá muchas gracias les pido que me den un like que me recomienden con otras personas y que se suscriban al canal y recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar su propio deseo hasta el siguiente video